El tema que vamos a presentar a continuación es el tema de urgencias y emergencias psiquiátricas. Es un tema cuyo conocimiento es muy importante para los médicos en general, dada la frecuencia creciente que las consultas de urgencias y emergencias psiquiátricas se dan tanto en hospitales generales como en la atención primaria. De ahí la importancia que los médicos generales puedan, y ustedes como estudiantes, puedan desarrollar los conocimientos básicos y las competencias mínimas, como para reconocer estas urgencias y saber cómo abordarlas mismas. Y vamos a comenzar conceptualizando qué entendemos por urgencias psiquiátricas. Las urgencias psiquiátricas comparten indudablemente características comunes con el conjunto de los trastornos mentales que hemos venido desarrollando a lo largo del cursado. Y comparte características comunes con lo que es cualquier urgencia dentro del ámbito de la medicina, en tanto y en cuanto, lo que requiere es una intervención inmediata, un diagnóstico rápido de aproximación y una intervención adecuada para yugular rápidamente la crisis que está generando la urgencia. Todas las características propias de los trastornos mentales, las urgencias y emergencias psiquiátricas se caracterizan por la presencia de síntomas psicopatológicos que se expresan fundamentalmente a nivel de la subjetividad, que es lo que hemos venido viendo, donde la mayor parte de las manifestaciones de los trastornos mentales es precisamente a nivel de síntomas, pero también a nivel objetivo, en las urgencias es posible observar trastornos en el comportamiento. Estos síntomas psicopatológicos y estos trastornos del comportamiento son percibidos como amenazantes o perturbadores, ya sea para el individuo que los padece, para la familia, para la sociedad que percibe la situación de amenaza, de perturbación, de urgencia, de emergencia, o para los médicos o el sistema de salud, que es lo que lleva a solicitar la atención psiquiátrica urgente. Una manera sencilla de poder definir y poder comprender que se entiende por urgencia psiquiátrica es la que tenemos en la presente diapositiva. Perturbación del pensamiento, de las emociones y o de la conducta que requiere una intervención terapéutica inmediata y adecuada a la etiología del cuadro. Es decir, perturbación del pensamiento, de las emociones o de la conducta, como estas manifestaciones que recién veíamos subjetivas y objetivas, que tienen la característica, como en cualquier urgencia médica, requerir una intervención terapéutica inmediata y adecuada a la etiología del cuadro. Una de las características puntuales de la urgencia psiquiátrica es que se clasifica, a diferencia de lo que hemos venido viendo a lo largo del cursado, las distintas entidades nosológicas, en el caso de las urgencias psiquiátricas, las urgencias se clasifican para poder abordarlas en síndromes. Es decir, un conjunto de estas manifestaciones presentes a nivel del pensamiento, de las emociones o de la conducta, que pueden deberse o pueden tener como etiología diferentes entidades nosológicas, cuyo diagnóstico en la urgencia o en la emergencia es solamente un diagnóstico de aproximación, en el sentido de ser una orientación diagnóstica que luego vamos a precisar indudablemente con el correr del tiempo y no necesariamente en el momento de la urgencia, de la emergencia, la cual solemos arribar solamente a un diagnóstico de aproximación que nos permite esta intervención terapéutica inmediata y adecuada a la etiología del cuadro. Las estadísticas, desde el punto de vista epidemiológico, difieren y son muy variables con relación a la frecuencia que las urgencias o emergencias psiquiátricas se presentan a la consulta en una institución general de salud. En este sentido, las estadísticas varían entre el 0 a 25 y el 15% de las urgencias totales atendidas en servicios de urgencias generales. Sin embargo, hay estadísticas, evidencias que maneja la Organización Mundial de la Salud, según la cual en el 40% de las urgencias médicas se detectan problemas psiquiátricos. Y ahí la importancia, lo que veíamos al comienzo, de que los médicos generales tengan competencias mínimas que permitan arribar a un diagnóstico de aproximación y a realizar intervenciones apropiadas de acuerdo al origen de las diferentes urgencias. Lo importante es que, dada la característica de muchas de estas urgencias psiquiátricas, es importante el porcentaje de las mismas que requieren una internación. De ahí que son una vía rápida de acceso al sistema de salud, ya que se calcula que entre el 20 y el 35% de las urgencias psiquiátricas van a requerir internación. Hay variabilidad también con relación a lo que desde el punto de vista epidemiológico se tiene con relación a la frecuencia de presentación con respecto a los sexos. Algunos dicen que es más frecuente en las mujeres, otros en los hombres. Lo cierto es que podríamos, como para tener una idea clara desde el punto de vista epidemiológico, decir que en realidad lo que se puede observar es una variabilidad desde el punto de vista de cuáles son los síndromes que generan con mayor frecuencia demanda de urgencia, de atención en urgencia. En el caso del sexo masculino es el consumo de alcohol y drogas, mientras que en el sexo femenino son los síndromes depresivos y ansiosos los que generan con mayor frecuencia demanda de atención en una urgencia. Algo que ya veníamos diciendo anteriormente, una de las características más importantes de las urgencias psiquiátricas que tienen que ver con la aproximación al abordaje de estas urgencias es la de clasificar la clínica que presenta la urgencia en grandes síndromes, de acuerdo a los síntomas y a los trastornos de comportamiento que presenta la persona que consulta. En este sentido, existe una gran variabilidad de síndromes que generan urgencias cada vez más frecuentes, alguna de ellas, en las instituciones de salud en general, como son las derivadas del consumo de alcohol y de diferentes tipos de sustancias, como son las situaciones de violencia, como son las situaciones de violencia doméstica, las crisis de agitación psicomotriz que son una de las urgencias más frecuentes dentro de los entornos médicos movidas muchas veces estas urgencias por factores o etiologías de tipo orgánica cuya detección es importante realizar para poder determinar a partir de ahí cuál es el abordaje más adecuado. Y algo que está cada vez aumentando en su frecuencia cómo lo es todo lo relacionado con la conducta suicida. En la presente clase por razones de tiempo solamente vamos a desarrollar tres grandes síndromes, los derivados de lo que corresponde a los cuadros de agitación psicomotriz, a los síndromes ansiosos y a la conducta suicida. Otra de las características de la aproximación a la urgencia es la necesidad de la evaluación del paciente en dos fases. Una primera fase que vamos a denominar de decisión rápida y una segunda de evaluación más detenida. Esta primera fase de evaluación rápida no es otra cosa que lo que en emergentología conocemos como emergentología médica conocemos como triage que es esto de separar y clasificar. Básicamente en el caso de las urgencias psiquiátricas es importante rápidamente ante la presencia de estas manifestaciones sintomáticas o a nivel del comportamiento poder diferenciar dos situaciones puntuales. La primera es si existe un riesgo para la vida de la persona y en este caso hablamos de emergencia. riesgo para la vida que puede deberse a la posibilidad de conductas autoagresivas o riesgo para la vida de terceros por la aparición de conductas agresivas hacia terceros como lo que vamos a ver a continuación cuando veamos el síndrome de agitación psicomotriz en este sentido con la posibilidad en sí misma en todos los riesgos en todas las crisis de agitación psicomotriz de una violencia inminente o si existe riesgo para la vida riesgo para la vida que puede ser ya sea por una conducta autoagresiva o por una patología orgánica en este sentido es importante que podamos recordar todo lo que vimos cuando hablábamos de delirium en una de las clases ya que muy frecuentemente en los en los contextos médicos la principal urgencia psiquiátrica que suele presentarse son las que derivan precisamente de el delirium y en este sentido recordar que esta agitación psicomotriz implica en sí mismo un riesgo para la vida por la patología orgánica subyacente que es importante poder detectar rápidamente es decir en esta primera etapa lo que vamos a en esta evaluación inicial lo que vamos a determinar es si se trata de una emergencia o urgencia en tanto y en cuanto exista un riesgo vital o una violencia inminente en la evaluación detenida vamos a llevar adelante o es necesario poder llevar adelante una evaluación con todas las características que hemos venido viendo sobre todo cuando hemos visto semiología y a lo largo de todo el cursado cuando hemos vuelto sobre semiología es importante llevar adelante una entrevista y una exploración psicopatológica que indudablemente va a ser va a tener que ser adecuada a la naturaleza que está generando la urgencia es decir que si intuimos la presencia o sospechamos la presencia de un cuadro orgánico indudablemente esta entrevista debe estar focalizada en la detección de antecedentes de comorbilidades que además son altamente frecuentes como hemos visto las comorbilidades médicas en las personas que padecen una enfermedad psiquiátrica pero también recordar que a veces la urgencia tiene todas las características de una urgencia psiquiátrica pero el origen es orgánico de ahí que en estas situaciones en las que de esta entrevista al paciente o a quienes lo acompañan y de esta exploración psicopatológica que vamos haciendo de sus funciones cognitivas a medida que vamos haciendo esta entrevista focalizada y rápida cuando detectamos elementos que tienen que ver con alteraciones de la conciencia de la orientación del ascenso a percepción a nivel predominantemente visual debemos sospechar la presencia de una valoración orgánica y aquello en lo cual vamos a hacer mayor hincapié sin lugar a dudas en estas situaciones será la valoración orgánica estas entrevistas por lo tanto deben ser adecuadas a la sospecha si sospechamos organicidad indudablemente deberemos orientar toda la evaluación hacia una valoración orgánica profunda sin embargo si observamos que sospechamos la presencia de cuadros de naturaleza más bien psiquiátrica no debemos olvidar tampoco la realización de una valoración orgánica mínima en este sentido cualquier paciente en una emergencia en los cuales están presentes las características de una urgencia psiquiátrica deberían ser valorados mínimamente en cuanto hace a su examen físico en cuanto hace a su valoración neurológica descartando la posibilidad de patologías orgánicas desde el punto de vista neurológico que frecuentemente provocan sobre todo cuadros de agitación psicomotriz y también debería realizarse un análisis complementario básico un hemograma un eritro sedimentación un guionograma elementos que nos puedan ayudar rápidamente en la detección de cuadros orgánicos que frecuentemente devienen en la presentación de sintomatología de tipo psiquiátrico de esa evaluación rápida debemos llegar a la elaboración de un plan de tratamiento con un manejo clínico que va a ser adecuado a los diferentes síndromes que a continuación vamos a describir estableciendo básicamente en ese plan de tratamiento la conducta que vamos a tener ante los riesgos riesgos que como hemos dicho pueden ser para la vida del propio paciente o para terceros definiendo también el manejo farmacológico más adecuado a las situaciones que se presentan y o psicoterapéutico de ser necesario lo mismo que definir si el tratamiento este plan de tratamiento que elaboramos va a ser llevado adelante en una internación en un hospital general o si va a requerir una institución especializada y en este caso vamos a tener que definir la derivación del paciente si es que no existieran condiciones adecuadas en la institución general para la internación o un tratamiento ambulatorio y el en este caso el seguimiento adecuado que se va a realizar adecuado indudablemente al origen de la situación que está generando la urgencia psiquiátrica como les decía en esta clase vamos a desarrollar básicamente tres grandes síndromes el de agitación psicomotriz el síndrome ansioso y la conducta suicida la agitación psicomotriz aquí como vemos en esta en esta imagen de Simpson es realmente la única urgencia que nos hace correr a nosotros los psiquiatras en tanto y en cuanto involucran en sí misma en muchas circunstancias un riesgo para la vida del paciente y o riesgo para terceros riesgo para la vida que a veces también puede deberse a la presencia de enfermedades orgánicas como hemos visto cuando hablábamos de delirio básicamente en los cuadros de agitación psicomotriz pueden ir desde la inquietud leve hasta la agitación extrema este síndrome de agitación psicomotriz se caracteriza básicamente por un estado de exaltación motora que se manifiesta generalmente en que el paciente no puede quedarse quieto deambula camina de un lugar a otro sin un objetivo claro en los movimientos que lleva adelante pudiendo en ocasiones llegar a situaciones de agresión a terceros agresión que puede ser física o verbal y esto es uno de los elementos que genera que sea una urgencia crítica debido al potencial de peligro que existe en esta exaltación de la conducta motora y o verbal para sí y o para terceros desde el punto de vista del estado afectivo es característico la presencia de miedo de cólera de euforia de ansiedad y una característica fundamental de los cuadros de agitación psicomotriz que es la oposición al medio de hecho hay muchos que consideran la agitación psicomotriz como una ruptura de esa relación entre el médico y el paciente como consecuencia de diferentes cuadros que se encuentran en la base de este síndrome pero que lleva a que estos pacientes sean pacientes que no consultan voluntariamente sino que son pacientes que son traídos a la urgencia o cuya urgencia surge con esta característica de oposición a las indicaciones del medio sanitario en el contexto de una atención médica o de una internación ya lo veíamos cuando vuelvo a reiterar veíamos delirium la frecuencia de presentación de este tipo de urgencias dentro de los entornos médicos y otros síntomas cuyas características van a depender del cuadro etiológico nosológico que se encuentra en la base de este síndrome de agitación psicomotriz en este sentido pueden aparecer ideas delirantes de tipo persecutorio como ocurre básicamente cuando el cuadro de agitación psicomotriz se presenta en el contexto de un paciente como un cuadro de esquizofrenia o de paranoia o la presencia de alucinaciones de tipo visuales que como veíamos son características de los cuadros de delirium o alteraciones a nivel de la conciencia a nivel de la atención de la concentración con una disminución significativa de nivel de conciencia obnubiración estupor coma desorientación características básicas presentes en los cuadros de delirium las causas que pueden determinar este síndrome de agitación psicomotriz pueden ser orgánicas psiquiátricas y situacionales como hemos venido desarrollando a lo largo de todo el cursado lo primero es poder descartar las causas de tipo orgánicas en tanto y en cuanto como recién dijimos implican de por sí un riesgo para la vida del paciente y requieren un abordaje como vimos cuando desarrollamos el tema de denirium adecuado a la etiología orgánica que está generando el cuadro de en este caso de urgencia de agitación psicomotriz las causas orgánicas que vuelvo a reiterar se manifiestan fundamentalmente por la presencia de alteraciones a nivel de la conciencia con disminución que puede ir desde la omnubilación al estupor al coma con aparición de elementos de confusión alucinaciones de tipo alucinaciones de tipo visuales ideas delirantes no estructuradas a veces con características de tipo terroríficas que pueden llevar al paciente a conductas o a comportamiento pueden llegar a poner en peligro su propia vida cuáles son las causas más frecuentes los cuadros de intoxicación o abstinencia a alcohol y a drogas a veces la presencia del empleo de determinados tipos de fármacos veíamos los anticoninérgicos las benzodiazepinas que pueden llegar a producir reacciones de tipo paradójicas paradojales broncodilatadores corticoides digital antiparkinsonianos ciertos cuadros de tipo metabólicos o endócrinos las descompensaciones en los pacientes con diabetes veíamos cuando tratábamos el tema delirium la deshidratación los síndromes endócrinos de tipo hipertiroidismo la enfermedad de Caching de Addison causas de tipo infecciosas infecciosas que pueden ser localizadas a nivel del sistema nervioso central o causas infecciosas sistémicas neurológicas como neoplasias accidentes cerebrovasculares encefalopatía hipertensiva crisis parciales complejas etcétera enfermedades cardiovasculares es decir una gran diversidad de enfermedades orgánicas que pueden traducirse clínicamente bajo la presencia de un cuadro de tipo psiquiátrico de ahí la importancia que en este abordaje inicial se investigue acerca de la presencia de comorbilidades médicas o la presencia de enfermedades médicas y el uso de determinado tipo de fármacos o el antecedente de consumo o abstinencia de sustancias las causas psiquiátricas que provocan con mayor frecuencia cuadros de agitación psicomotriz son aquellas enfermedades o trastornos de tipo psicótico como la esquizofrenia la paranoia la reacción psicótica breve trastornos afectivos y dentro de los trastornos afectivos los más frecuentes los trastornos de tipo bipolar en sus episodios maníacos los trastornos de personalidad sobre todo las personalidades de tipo límite las personalidades antisociales pueden llegar a presentarse bajo la forma de un cuadro de agitación psicomotriz trastornos neuróticos ciertas crisis de pánico ciertos trastornos conversivos en los cuales el paciente aparece con un cierto grado de confusión pero con una gran agitación psicomotriz retraso mental en los cuales siempre en los pacientes con retraso mental es necesario descartar la presencia de organicidad que pudiera estar en la base de la presentación de este síndrome de agitación psicomotriz y las demencias que como vimos en la clase de delirio y como vimos también en la de trastornos relacionados con el adulto mayor con frecuencia pueden llegar a presentar en su evolución crisis de agitación psicomotriz por último el tercer grupo de causas son las denominadas causas situacionales es decir cualquier persona cualquiera de nosotros sin ningún tipo de patología previa mental puede podemos ante situaciones vitales estresantes generalmente situaciones vitales extremas como pueden ser accidentes pérdida de seres queridos llegar a presentar un síndrome de agitación psicomotriz en este sentido es muy frecuente que en una guardia de hospital general un familiar de un paciente pueda llegar a presentar un cuadro de agitación psicomotriz ante la vivencia de esta pérdida de un ser querido de una manera inesperada o no también hay situaciones dentro de la evaluación médica en las que se pueden llegar a desencadenar conductas de tipo agitación psicomotriz como puede ser el recibir un diagnóstico de una enfermedad de una enfermedad terminal de ahí la importancia en que debemos manejar las formas y las maneras en que realizamos comunicación de malas noticias a nuestros pacientes y en caso de que aún teniendo todos los recaudos hayamos hecho una adecuada comunicación de una mala noticia siempre tener en cuenta que existe la posibilidad que se desencadene un cuadro de agitación psicomotriz lo cual no implica necesariamente y de ahí este concepto de causa situacional que exista ningún trastorno mental de base desde el punto de vista de las sugerencias terapéuticas tenemos que decir que indudablemente el abordaje de este cuadro tan complejo y dramático de las urgencias por agitación psicomotriz implica un manejo que va desde lo no farmacológico pasando por lo farmacológico y a la definición de lo que sería un plan disposicional en cuanto a qué es lo que vamos a realizar para continuar con el abordaje de las causas subyacentes desde el punto de vista no farmacológico lo que podemos decir y es muy importante tener en cuenta es que lo fundamental en estas circunstancias es prevenir todas aquellas conductas que puedan poner en riesgo la vida de quien presenta la urgencia o la vida de terceros como en este caso fundamental el personal de salud esto implica que sería necesario que en toda guardia existiera un lugar o una habitación adecuada que reuniese las condiciones mínimas para el abordaje de este tipo de urgencias en este sentido que estuviera apartada del resto de la guardia que tuviera una una vida salida garantizada para el personal de salud en el que las sillas estuvieran las sillas las mesas todo estuviera dispuesto de una manera tal que garantizase o que previniese que el paciente pudiera incluso llegar a utilizarlas como un medio para agredir a terceros es muy importante desde el punto de vista de este manejo no farmacológico tener en cuenta que durante este momento del manejo no farmacológico vamos a llevar a cabo una entrevista y una evaluación psicopatológica que nos permita realizar el abordaje más adecuado a la situación clínica que está en la base del origen de este cuadro de agitación psicomotriz en este sentido y de acuerdo al comportamiento a nivel de las manifestaciones comportamentales del paciente es muy importante que el médico no se encuentre solo que se encuentre acompañado por otra persona por lo menos que forme parte del equipo de salud que se retiren a todos aquellos curiosos que incluso familiares que a veces intensifican aún más el cuadro de agitación psicomotriz del paciente uno de los integrantes del equipo de salud uno de los médicos integrantes del equipo de salud debe ser quien se haga cargo del abordaje y se contacte y comunique con el paciente debe ser una persona que tenga muy internalizado estos protocolos de intervención que cada guardia debería tener claramente pensado para saber cómo poder afrontar estas situaciones cuando la misma se presenta en este sentido quien interviene como personal de salud a cargo de la situación debe mantenerse tranquilo y debe comunicarse con el paciente informándole claramente dónde se encuentra identificándose claramente haciéndole saber que vamos a hacer todo lo que sea necesario para que el paciente pueda recobrar el control de la situación a veces esta comunicación verbal con el paciente y este manejo del ambiente genera una tranquilización que no hace necesario otro tipo de intervenciones sin embargo hay situaciones de agitación psicomotriz en la que es necesario llegar a medidas de contención física y en este sentido a medidas de solicitar a otros miembros del equipo de salud que nos ayuden a contener físicamente al paciente como para poder seguir todo lo que hemos visto a lo largo de la evaluación en el sentido de poder descartar organicidad y poder avanzar un diagnóstico de aproximación que nos permita avanzar hacia este manejo farmacológico como vemos en el slide a veces es necesario llegar a contener físicamente con el empleo de correas o algún elemento que pudiéramos emplear para contener físicamente al paciente a la cama o una camilla segura mínima que nos permita muchas veces estas medidas de contención se realizan con la finalidad de poder realizar esta evaluación que nos permita arribar a un diagnóstico de aproximación es necesario tener en cuenta que el cuadro de agitación psicomotriz el síndrome de agitación psicomotriz es el único síndrome que desde el punto de vista médico nos habilita la posibilidad de contener físicamente a un paciente y que esto se realiza con la finalidad de evitar y de prevenir riesgos en cuanto a los daños que el paciente pueda hacerse a sí mismo o a terceros lo último que quiero decir en la medida que sea posible en cada guardia debiera existir un protocolo de intervención protocolo que nos permita que en la medida de las posibilidades sea solamente personal de salud el que intervenga realizando estas medidas de contención física cuando son necesarias en este sentido tratar de evitar que sean familiares pensamos en la posibilidad de un paciente que tenga una ideación delirante y esto de indudablemente puede llegar a generar una profundización de situaciones conflictivas al interior del grupo familiar lo mismo que en la medida de las posibilidades tratar de evitar que sea personal policial porque estos pacientes son personas que están padeciendo una enfermedad y esta contención la realizamos en este contexto sin embargo si no tenemos otra posibilidad habrá de ser personal de seguridad sobre todo cuando hay riesgos hay la posibilidad de algún utensilio o algo que pueda utilizarse como un arma que lleva a la necesidad de otro tipo de intervenciones desde el punto de vista farmacológico podemos decir que podemos decir que contamos básicamente con tres grandes grupos de psicofármacos que vamos a emplear indudablemente teniendo en cuenta cuál es la etiología del cuadro benzodiazepinas antipsicóticos típicos y antipsicóticos atípicos las benzodiazepinas solamente son de indicación en cuanto a su uso solo y ya lo vamos a ir viendo a continuación en aquellas situaciones que puedan devenir de una abstinencia a alcohol o a hipnosedantes o la presencia de antecedentes de tipo o un alto riesgo de llegar a presentar convulsiones al paciente siendo los antipsicóticos sobre todo los antipsicóticos típicos la medicación psicofarmacológica de elección con relación al plan disposicional luego de esta evaluación que hemos realizado del paciente indudablemente vamos a definir cuál va a ser el plan que vamos a llevar adelante si una internación en aquellos casos en que hay un cuadro orgánico de base que así lo requiere o un cuadro psiquiátrico por su complejidad o por la falta de de un medio adecuado de contención familiar o social para el paciente se pueda definir la internación en aquellos casos en que hay una patología psiquiátrica y no hay un adecuado sitio de internación en el hospital general indudablemente la decisión de una derivación a una institución hospitalizada una institución especializada desde el punto de vista del manejo farmacológico como vimos en el caso de pacientes orgánicos esto que describimos como delirium la medicación que más frecuentemente se usa son los antipsicóticos típicos de tipo incisivos como el aloperidol por su eficacia mostrada lo cual lo lleva a considerar la medicación de primera elección en una dosis que va de 1 a 5 miligramos empleando como vía la vía oral si es que el paciente acepta la medicación sino la vía hincha muscular en cuanto a las benzodiazepinas reitero lo recién dicho el uso está de indicación en aquellas situaciones en la que tenemos un riesgo elevado de convulsiones recordando que los antipsicóticos de tipo convencional disminuyen el umbral convulsivante por lo cual en estas circunstancias puede ser indicado el uso de alguna benzodiazepina o en aquellas situaciones en las que existe un cuadro de abstinencia a alcohol o a hipnocedantes en lo que puede emplearse el oracepam de 1 a 2 miligramos empleando siempre la vía oral cuando el paciente colabora y si no la vía intramuscular recordando que es el oracepam la benzodiazepina que mejor absorción tiene por su liposolubilidad por vía intramuscular caso de ser pacientes adultos mayores se utiliza o se emplea una dosis de un tercio a la mitad de la que acabamos de describir desde el punto de vista de los antipsicóticos también podemos emplear antipsicóticos atípicos como la risperidona y la holanzapina o la ketiapina si estamos ante un paciente con un trastorno de ansiedad o un trastorno de tipo situacional o ciertos trastornos de personalidad podemos emplear también benzodiazepinas del tipo de lorazepam 1 a 2 miligramos del alfrazolam 0 a 5 a 1 miligramos del clonazepam 0 a 25 a 0 a 5 miligramos recordando que siempre es preferible como todas las benzodiazepinas darlas por vía oral solamente si el paciente no colabora empleamos otra vía y en este caso apelamos al lorazepam que es quien se absorbe mejor por vía intramuscular tanto el alfrazolam el clonazepam y también el lorazepam vienen en preparaciones sublinguales que si el paciente colabora en el caso de las urgencias son una vía muy adecuada de administración en tanto y en cuanto se absorbe la medicación rápidamente siendo en estas circunstancias quizás la mejor vía de administración si el paciente colabora con la con la toma de la misma estos tres estas tres benzodiazepinas son de manejo muy frecuente en las urgencias y luego lo vamos a ver cuando veamos los trastornos de los síndromes de ansiedad desde el punto de vista del manejo farmacológico en aquellas situaciones en los que estamos de presencia de pacientes psicóticos ya sea pacientes con una esquizofrenia o con este un trastorno bipolar en un episodio de tipo maníaco o algún otro tipo de trastorno mental conocido generalmente se utilizan asociaciones ya sean de neurolépticos y anti y benzodiazepinas o una asociación de antipsicóticos de tipo típico con la finalidad de actuar de una manera este adecuada sobre la clínica en estos pacientes que indudablemente ya tienen también un acostumbramiento a la medicación que hace que se requieran intervenciones mucho más este importantes una asociación que es quizás la asociación más frecuentemente usada en el ámbito de nuestro país es la asociación de aloperidol 5 miligramos que es un antipsicótico tipo incisivo típico y logracepam de 2 a 4 miligramos se pueden usar una o dos ampollas de aloperidol más logracepam por vía intramuscular otra asociación frecuente es la del aloperidol más clorpromacina o levomepromacina y prometacina que son todos neurolépticos de tipo o antipsicóticos de tipo típicos del grupo de los sedativos en el sentido de que potencian el efecto sedativo y antiagresivo del aloperidol al dar este tipo de asociaciones es muy importante tener en cuenta los controles periódicos de los signos vitales controles fundamentalmente lo que tiene que ver frecuencia cardíaca frecuencia respiratoria temperatura debiendo hacer estos controles con una frecuencia y periodicidad mientras se mantiene la administración de la medicación esta medicación una vez que es administrada debemos observar cuál es la evolución que presenta el síndrome de agitación psicomatriz del paciente y si el paciente no responde recién a los 20 a 30 minutos podemos volver a repetir esta dosis si el paciente responde mantendremos la frecuencia de administración de acuerdo a la evolución que va teniendo el cuadro clínico en ese control periódico del paciente si hemos definido medidas de sujeción es importante también realizar el control de las mismas estas medidas de contención física se deben mantener solamente el tiempo que sea necesario hasta que la medicación psicofarmacológica haya realizado su efecto una vez conseguido el efecto de sedación deben inmediatamente ser retiradas por otra parte una vez indicadas medidas de contención física debe realizarse un registro muy exhaustivo dentro de la historia clínica de cuáles son las indicaciones que llevaron a la prescripción de las medidas de contención luego retirándolas indicando precisamente las razones y el estado clínico del paciente en el momento que se realizan las medidas de contención y por último si se trata de un paciente de tipo con rastorno mental conocido remitir a institución especializada para evaluación y o internación de acuerdo al trastorno mental de base que origina el mismo no lo dije pero lo quiero reiterar ya lo vimos cuando vimos trastornos de tipo delirio en el caso de los pacientes orgánicos la razón de esta intervención farmacológica apunta básicamente a lograr la sedación en aquellos casos en que la agitación psicomotriz del paciente interfiere con el tratamiento generando comportamientos que muchas veces llevan al paciente a quitarse las vías que tiene y puede en estas circunstancias ser necesario también las medidas de contención junto con las medidas psicofarmacológicas pero acá el tratamiento de base y de fondo es indudablemente el tratamiento del trastorno orgánico que se encuentra en la base de los niños otro gran síndrome que consulta con frecuencia en las guardias son las crisis de angustia o síndromes ansiosos en los cuales se presenta toda la sintomatología que vimos cuando veíamos trastornos de ansiedad estos síntomas cognitivos esta sensación de preocupación de temor la sensación de desborde esta sensación o estos deseos de salir huyendo de evitar la situación de huir estas manifestaciones de tipo vegetativas que confunden tanto con la presencia de diferentes trastornos orgánicos como esta sensación de opresión palpitaciones sudoración manifestaciones a nivel digestivo que llevan indudablemente a la urgencia debiendo en este abordaje inicial que llevamos adelante en toda urgencia psiquiátrica descartar siempre la presencia de una enfermedad orgánica de las que cuando veíamos trastornos de ansiedad veíamos la presencia desde un infarto de miocardio hasta un cuadro de tipo respiratorio como puede ser un paciente con una hiperreactividad bronquial con un asma bronquial hipertiroidismo o la presencia del uso de determinado tipo de fármacos que pueden llegar a producir manifestaciones de ansiedad como pueden ser los corticoides de uso muy frecuente como pueden ser medicación para el tratamiento de cuadros de tipo hipotiroideos o también la presencia de consumo de sustancias sustancias sobre todo del tipo de estimulantes cocaína o también el consumo de alcohol pueden llegar a provocar cuadros de tipo síndromes de tipo ansioso que generan consultas básicamente por la ansiedad también puede ser originado por distintos cuadros de tipo psiquiátrico como puede ser el trastorno de pánico con la característica de la presentación de estas crisis bajo la forma paroxística con una duración acotada de 20 a 30 minutos y con el antecedente generalmente de otros episodios de pánico una fobia simple la exposición a la situación temida puede generar una crisis de angustia en el caso de la fobia social de la exposición a situaciones sociales de la persona el trastorno obsesivo-convulsivo también pueden aparecer crisis de angustia en el contexto generalmente de la imposibilidad de llevar a cabo cierto tipo de compulsiones o de rituales que favorecen el control de la ansiedad y por último también las situaciones de tipo situacional el exponer el exponerse al paciente a situaciones extremas que se expresen a través de lo que hemos visto como trastorno por estrés agudo trastorno de estrés postraumático o los trastornos adaptativos también pueden presentar en su evolución la presencia de crisis de angustia en estas situaciones indudablemente en cuanto al abordaje es muy importante lo mismo que venimos diciendo la necesidad de descartar organicidad una vez descartada la organicidad lo cual vamos a realizar a través de ese abordaje inicial y detenido que hemos hecho con la evaluación a través de la entrevista en la evaluación de las funciones psíquicas del paciente es necesario realizar el tratamiento del trastorno de base que se encuentra en el origen de la crisis de angustia siendo por tanto que ante la presencia de ansiedad lo primero que debemos descartar es la presencia de organicidad la presencia de un infarto la presencia de una patología valvular como el prolapso de válvula mitral etcétera etcétera y los remito en este sentido a lo que vimos cuando vimos trastornos de ansiedad en el caso de la ansiedad situacional y a diferencia lo que vimos en agitación psicomotriz acá el abordaje fundamental pasa por lo no farmacológico y por el manejo del ambiente y la posibilidad de llevar adelante en un ambiente tranquilo una entrevista lo más prolongada que se pueda en la intención de poder proporcionar al paciente el apoyo y desde la posibilidad de expresarse y poner en palabras lo que le ha ocurrido o por lo que está atravesando muchas veces observamos que es suficiente para lograr disminuir de una manera muy significativa la ansiedad cuando la misma ocurre ante la exposición al paciente a diferentes tipos de situaciones estresantes de la vida cotidiana en el caso de las situaciones que son secundarias a otros trastornos como puede ser trastorno de pánico la fobia social o el estrés postraumático o el estrés agudo es necesario también tomarse ese espacio para realizar una entrevista con el paciente que nos permita arribar al diagnóstico del trastorno psiquiátrico de base y establecer básicamente una relación empática desde la cual podamos realizar una derivación adecuada a especialistas en la intención de que una vez descartada la organicidad y sospechando sobre todo en aquellos pacientes que ya tienen antecedentes de otras crisis de pánico que nos hacen pensar en la presencia de un trastorno de pánico es muy importante utilizar este espacio en este momento de la urgencia para derivar al especialista a estos pacientes si es necesario algún tipo de medicación psicofarmacológica porque las medidas del apoyo realizado a través de la entrevista del paciente una entrevista con características más de tipo abierta no ha sido suficiente para lograr que el paciente se calme apelamos al empleo de las benzodiazepinas de aquellas benzodiazepinas que cuando vimos psicofarmacología decíamos que son de alta potencia y en este sentido que a bajas dosis tiene un efecto ansiolítico importante que es lo que estamos buscando y que no van a producir una exagerada sedación del paciente que es un efecto no buscado en estas situaciones la medicación más empleada es el alprazolam de 0,5 a 1 miligramo el clonazepam de 0,25 a 0,5 o el gronazepam de 1 a 2 miligramos recordando como veíamos cuando veíamos benzodiazepinas las vías de administración más más adecuadas por la liposolubilidad de las benzodiazepinas es la vía oral o si disponemos de presentaciones sublinguales en la urgencia la más adecuada es la vía sublingual apelando a la vía intramucular solamente en aquellos casos en que el paciente no colabora no acepta la medicación y en este caso empleamos lo grazepam que es la benzodiazepina que mejor absorción tiene por vía intramucular si la ansiedad del paciente es extrema y en este sentido el paciente se encuentra desbordado podemos apelar al uso de algún antipsicótico de tipo sedativo como pueden ser la levomepromacina o la florpromacina en dosis de 25 miligramos por vía intramucular por último el otro el tercer síndrome que vamos a abordar es el de las conductas relacionadas con el suicidio cada vez es mayor la frecuencia que consultan las guardias de hospital general pacientes que han intentado quitarse la vida se calcula según estadísticas de la organización mundial de la salud que cada año un millón de personas se suicidan en el mundo sin embargo los intentos de suicidio son 20 a 40 veces más frecuentes que los suicidios consumados esto hace que sea cada vez más frecuente la consulta a las guardias de hospital general de personas que han realizado diferentes tipos de conductas que llevan a consulta de hospital general muchas veces derivadas del medio que han empleado para atentar contra su propia vida en este sentido desde el punto de vista epidemiológico es muy importante tener en cuenta que las poblaciones de mayor riesgo para quitarse la vida son los adolescentes y los jóvenes y los ancianos siendo muy importante pensar que precisamente es la edad un factor de riesgo en cuanto a la posibilidad de llegar al empleo de conductas de riesgo conductas de tipo relacionadas con el suicidio ante situaciones límites en la vida o ante situaciones de desesperanza o atravesando diferentes enfermedades orgánicas en este sentido se calcula que aproximadamente el 27% de las personas que se suicidan presentan enfermedades orgánicas y muchas veces lo hacen al percibir como única salida el llegar a quitarse la vida ante el desborde que el diagnóstico o el padecimiento que provoca la enfermedad orgánica lo lleva a encontrar o a realizar este tipo de conductas otro elemento que es muy importante a tener en cuenta es que el 40% o el 60% de las personas que intentan suicidarse han sido atendidas por un médico en el mes anterior esto nos habla un poco de la responsabilidad como médicos tenemos en la detección sobre todo de situaciones de riesgo que nos puedan llevar a sospechar la posibilidad de que la persona pueda llegar a cometer algún tipo de acto contra su propia vida por último el 90% de los pacientes que intentan suicidarse o se suicidan presentan algún tipo de trastorno mental siendo sin lugar a duda la depresión el que ocupa la depresión y el trastorno bipolar es decir los trastornos del estado de ánimo en general los que ocupan el primer lugar es muy importante en esto de poder evaluar y detectar situaciones de riesgo el poder pensar que el suicidio es un proceso es un proceso que comienza con la ideación suicida llegando a la consumación del suicidio en una etapa final en un proceso que puede durar un tiempo que indudablemente va a ser sumamente variable de acuerdo al tipo de circunstancias o trastorno que se encuentran en la base de la conducta o del acto suicida pero que es muy importante tener en cuenta en tanto en cuanto nos permite realizar intervenciones tendientes a intentar prevenir que se llegue a la consumación del suicidio hablamos de ideación suicida cuando nos referimos a esa manifestación consciente que tiene la persona acerca de pensar o desear morirse esto aparece con muchísima frecuencia en los cuadros de tipo depresivos pudiendo no 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 implica necesariamente la existencia de un elevado riesgo de intento de suicidio pero es muy importante tener en cuenta que es necesario indagar acerca de las características de la ideación suicida como para poder valorar el riesgo que existe con relación a la posibilidad de llegar a la consumación del acto amenazas de suicidio en el cual el paciente expresa la intención sin necesariamente pasar al acto con el propósito más o menos consciente de obtener un beneficio es importante tener en cuenta que no hay que subestimar las amenazas del suicidio porque a veces los pacientes que amenazan con suicidarse llegan a consumar el suicidio el plan suicida ya es indudablemente el riesgo es mucho mayor en tanto en cuanto la persona ya desarrolla un proyecto concreto en cuanto a pensar cuándo cómo y dónde llegar a quitarse la vida la crisis suicida que son aquellas situaciones en que la persona comienza ya a percibir que la muerte es su única salida y tienen como una visión de túnel en la cual precisamente perciben que solamente la muerte es la única salida que tiene lo cual indudablemente conlleva un altísimo riesgo de llegar a intentar suicidarse que es aquel comportamiento destructivo que tenía como intención el 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 quitarse la vida solo que se produce el fracaso en ese intento mientras que el suicidio consumado es aquel comportamiento deliberado de quitarse la vida con éxito fatal indudablemente es importante que como médicos comencemos a pensar que tenemos un rol muy importante en la posibilidad de prevenir que las personas puedan llegar a la consumación del suicidio a través de poder revisar ciertos errores o mitos que son muy frecuentes el primero es que el interrogar al paciente produce una inducción al acto y en este sentido la presencia la detección de ideas de suicidio es sumamente importante en cuanto a la posibilidad de iniciar un protocolo de intervención para prevenir que la persona llegue a intentar quitarse la vida de hecho el preguntar a una persona acerca de si tiene ideas de muerte si ha pensado en alguna en algún momento en la posibilidad de quitarse la vida o incluso preguntar acerca de cuál si la persona responde a esto o qué no preguntar por qué no lo hace nos va a dar información muy útil con relación al riesgo que tiene una persona de llegar al acto a un acto suicida como así también nos va a ayudar en tanto y en cuanto no inducimos a la aparición de la idea sino que la idea ya está presente y muchas veces el hablar acerca de la idea de suicidio produce un gran alivio en el paciente además de permitirnos poner en marcha mecanismos tendientes a prevenir que el paciente llegue a cometer un acto el biotipo suicida clásico no avisa ni da indicios es muy importante recordar lo que recién veíamos en esto de que el suicidio es un proceso muchas veces la persona comienza hablando con relación a estas ideas de suicidio que tiene y es importante poder tener prestarles atención y no subestimarlas porque la mayor parte de las personas que llegan a suicidarse previamente dieron algún tipo de indicio confiar en la familia como continente para los impulsos en esto es muy importante que haya una evaluación previa ya que muchas veces la familia puede estar involucrada en situaciones conflictivas propias de su dinámica que hagan aún más intenso el riesgo de una persona de llegar a quitarse la vida de ahí que esto debe ser evaluado adecuadamente sobre todo en aquellas circunstancias en las que una persona ha intentado suicidarse y se define rápidamente la externación sin haber hecho una evaluación adecuada del riesgo y haber elaborado un plan disposicional adecuado puede ser esto una situación que desencadene nuevos intentos de suicida los pacientes itéricos no se matan es otro mito que es muy importante poder repensarlo y poder descartarlo y la niñez y la adolescencia como veíamos al comienzo son grupos etarios no de bajo riesgo sino de alto riesgo y es lo que estamos viendo con mayor frecuencia para valorar el riesgo suicida es importante tener en cuenta una serie de características o de factores de riesgo cuya presencia nos habla de la mayor probabilidad que una persona pueda llegar a cometer algún intento de suicidio en este sentido cuanto mayor cantidad de factores de riesgo tiene la persona mayores son las probabilidades de llegar a intentar suicidarse entre estos factores tenemos las características del intento autorítico cuanto más asertivo es el método empleado indudablemente mayor es el riesgo porque mayor es la intencionalidad que había y de hecho lo que hubo es un fracaso es llegar a conseguir el mismo el hecho de no percibir sentimientos de culpa o el hecho de sentirse angustiado por haber fracasado son todos elementos que nos hablan de un mayor riesgo con respecto a la posibilidad de volver a intentar nuevamente quitarse la vida factores de tipo psicosocial el suicidio es más frecuente en las personas solteras divorciadas viudas en el sexo masculino generalmente porque el método que se intenta es un método mucho más seguro en cuanto a la efectividad con relación a la intención que lleva la edad ya lo vimos el estado socioeconómico si bien es cierto se dan en todos los extremos de la vida pero indudablemente las situaciones de desempleo las crisis económicas son un factor de riesgo muy importante y la falta de redes de contención social con relación a enfermedades psiquiátricas lo que recién decíamos el 90% de las personas tienen antecedentes de patologías dentro de los cuales los trastornos afectivos ocupan el primer lugar pero también esquizofrenia el consumo de sustancias el trastorno límite de la personalidad la presencia de enfermedades médicas como veíamos el 30% de las personas que realizan conductas suicidas tienen alguna enfermedad médica generalmente de tipo terminal antecedentes personales el hecho de tener antecedentes de haber intentado aumenta el riesgo sobre todo en los primeros intentos la presencia de antecedentes familiares de personas dentro de la familia que han cometido suicidio personas con algún tipo de trastorno mental la existencia de pérdidas recientes y la existencia de familias con poca contención social y con problemáticas conflictivas existe una escala que es llamada la escala Sats Persons que nos ayuda en la atención primaria y en la guardia de un hospital general a poder detectar esto que recién mencionamos con factores de riesgo el sexo masculino la edad menores de 20 mayor de 65 la presencia de depresión la existencia de una tentativa previa de suicidio la existencia de antecedentes de abuso de alcohol la pérdida de la racionalidad en el pensamiento ya sea por psicosis o trastornos cognitivos como la demencia la carencia de apoyo social el plan la existencia de un plan organizado de suicidio la falta de contención de una pareja y la presencia de problemas sociales el acrónimo en inglés de sad persons es lo que nos ayuda en cada uno de los a identificar cada uno de los factores de riesgo indudablemente cuanto mayor cúmulo de factores de riesgo tiene la persona mayor es el riesgo que existe que pueda llegar a cometer alguna conducta contra su propia vida con relación a las sugerencias terapéuticas lo primero que es importante y teniendo en cuenta esa valoración de riesgo que acabamos de mencionar es necesario poder determinar la posibilidad de que la persona que ha intentado suicidarse requiere internación indudablemente cuando el riesgo suicida es elevado es necesario la internación de la persona cuando tiene un trastorno mental de base que se encuentra descompensado y que existe un elevado riesgo de riesgo de volver a intentar hacer algo contra su propia vida o también en aquellas circunstancias en que indudablemente la repercusión médica del intento hace necesaria la internación de la persona en este sentido es muy importante tener en cuenta que es necesario reunir condiciones básicas para realizar la internación de personas que han intentado suicidarse condiciones que deben reunir una serie de requisitos básicos de supervisión por parte de personal de salud y condiciones físicas adecuadas mínimas del espacio donde se realiza la internación para prevenir nuevos intentos de suicidio estos pacientes que han intentado suicidarse se debe valorar deben ser valorados por un especialista tratando de que esta valoración se realice dentro de las 24 horas mínimas que el paciente ha intentado suicidarse y en este sentido esta valoración debería ser un requisito sobre todo en aquellas situaciones en las que valoramos factores de riesgo importantes con la finalidad de prevenir nuevos intentos de suicidio siendo el especialista el que pueda valorar si es necesario que dado el riesgo el paciente permanezca en internación mientras este riesgo disminuye mientras se establecen las redes sociales adecuadas de contención procurando en este sentido no externar tempranamente pacientes que presentan en sí un riesgo elevado con relación a la posibilidad de volver a intentar suicidarse con relación al manejo farmacológico en la urgencia desde el punto de vista de un médico general es muy importante tener en cuenta que las intervenciones se realizan desde el punto de vista farmacológico generalmente para disminuir la ansiedad la angustia la agitación que puede tener el paciente que ha intentado suicidarse y en este sentido se puede utilizar el oracepam intramuscular 2 a 4 miligramos clorpromacina o levomepromacina es decir antipsicóticos de tipos sedativos reitero la finalidad de este tipo de intervenciones farmacológicas es apuntar a la a la a la sedación de un paciente que se encuentra ansioso y angustiado agitado después de haber intentado atentar contra su propia vida ¿sí? Muchísimas gracias llegamos al final de esta clase que realmente considero que es un tema muy importante dada la la frecuencia creciente de las consultas de urgencias a nivel de un hospital general de pacientes de urgencias psiquiátricas y la necesidad que ustedes como futuros médicos generales desarrollen competencias básicas como para poder realizar un abordaje diagnóstico y terapéutico adecuado a cada una de las circunstancias que se presentan en la urgencia Muchísimas gracias y